¡Hola, hola! Y bienvenidos a Fútbol al Instante, el único canal 100% dedicado a nuestro fútbol y sus representantes en el exterior. Hoy estamos muy contentos por traerles un nuevo video. Para esta ocasión hablaremos del colombiano que conquistó Estados Unidos a punta de goles. Desde las calles del Atlántico, un pequeño samario con un don en los pies se hacía paso entre la gente no por su dinero ni apariencia sino por su talento. Desde Barranquilla, Freddy Henkier Montero, más conocido como Freddy Montero, comenzó su trayectoria en el fútbol desde muy pequeño, siendo el menor de cuatro hijos. Su carácter se formó para ser alguien muy alegre y carismático, dos atributos que logró trasladar a los terrenos de juego. Jugando como 10, su fútbol vio lo mejor de él. A una temprana edad, en el 2007, comenzó su camino como profesional en el torneo Apertura con el Atlético Vila, con el cual llegó al subtítulo. Gracias a sus actuaciones logró capturar la mirada de un grande del fútbol colombiano que apostó por su traspaso, los azucareros. Su aporte en el Deportivo Cali fue inmediato, convirtiéndose en figura y ganando el título de máximo goleador del torneo finalización 2008 con 16 tantos. A tan corta edad, Freddy causaba miradas de admiración entre sus seguidores. Sin embargo, desde otro país, su talento causaba más que admiración, ilusión. Con 21 años, Freddy empacó sus maletas y fue transferido al Seattle Sanders de la Major League Soccer para jugar la temporada 2009. Jamás logró imaginarse el impacto que sería llegar a la MLS. Para muchos detractores, un paso equivocado en su carrera profesional, pero para él, el mejor escaparate para demostrar su talento. En el club estadounidense, su talento salió a relucir desde el primer partido. Pasó cuatro años de su carrera en el equipo estadounidense, donde es considerado como el máximo ídolo. Tras volverse máximo goleador, gracias a sus goles, en el Seattle logró ganar tres Lamar US Open Cup, equivalentes a Copas Colombia. Torneo que da un cupo a la Conca Champions. El 18 de agosto de 2012, llegó a los 100 goles en su carrera. 54 con Seattle, 25 con Cali, 20 con Willa y uno con la Selección Colombia. Finalizó su tapa en Seattle con 60 goles en cuatro años. Luego de dejar Seattle, viajó a Colombia donde jugó con millonarios para dar el salto a Europa y jugar con el Sporting de Lisboa, siendo uno de sus referentes. Después de dos años fructíferos en Europa, comenzó una nueva etapa en China, donde jugaría solamente por un año. Para la temporada siguiente, volvería a la MLS, pero esta vez a los Vancouver Whitecaps. No contento con su participación en el equipo, volvió a Portugal, donde jugaría por dos años más en el Sporting de Lisboa. Aunque Freddy tuvo una carrera prolija en el fútbol profesional, su corazón siempre se mantuvo con el equipo que lo convirtió en un ídolo. Para 2021, Freddy decidió regresar a la disciplina del club de sus amores en el fútbol estadounidense. El hijo pródigo volvió a casa para extender su legado. En sus dos primeros partidos, su olfato goleador volvió a hacerse presente en el césped del Lumen Field. Hasta la fecha, Freddy Montero ha anotado 81 tantos con el equipo de Seattle, convirtiéndose no solo en el mayor anotador del equipo, sino posicionándose en los libros de historia, como el colombiano con más goles en la historia de la MLS.